Está bien, vamos con la review de Sweetable Flesh. ¡Empezamos! Y es que, como os prometí, hoy os traigo la review de la película Sweetable Flesh, una película que se ha estrenado a finales de octubre, yo creo que fue en Estados Unidos, ha pasado por varios festivales y por fin, dentro de poco, llegará a la plataforma SUDER, esta plataforma de terror que, por desgracia, sigue inédita aquí en España. I want to help you. I'm not so sure you can. The perfect flesh. What just happened? From the twisted psyche of Joe Lynch. It felt so real. I was in his body. And the universe. HP Lovecraft. Who are you? Really? Vitalian, come on. Yeah, come on. Ahora imaginad por un momento que estáis a finales, mediados de los 80. Habéis ido al videoclub y tenéis delante de vosotros Reanimator y Resonator, ambas películas de Stuart Gordon, ambas películas protagonizadas por Jeffrey Combs, Barbara Crampton, ambas películas escritas por Dennis Paoli y ambas películas dirigidas por Stuart Gordon y producidas por Brian Yuzna. De este maravilloso díptico nos falta una tercera película, una tercera película que nunca existió. Existió. Pudieron haber sido varias. Pudo haber sido una adaptación de la sombra de Ismaus, que acabó produciendo el propio Brian Yuzna y dirigiendo Stuart Gordon, que se llamó Dagon. Podría haber sido Castle Freak, producida por Charles Van, Lurking Fair, también producida por Charles Van, pero nunca hubo esa tercera parte de esta trilogía no oficial, ¿no? Que fue este Reanimator y ese From Beyond, ¿no? Ese Resonator que llamamos aquí en España. Hasta ahora que nos ha llegado esta... ...Sweetable Flesh. ... ... Y es que estamos ante esta curiosa película dirigida por Joe Lynch. Joe Lynch es un director que más o menos se hizo, bueno, famoso dentro del terror, ganó cierta notoriedad porque fue el director de la segunda parte de Kilómetro 666, de Round 2, y dirigió una película bastante interesada, perdón, bastante interesante, llamada Mayhem en 2017. Así que es un director que viene con... ...con bastante fondo de terror, ¿no? ... ...Esta Sweetable Flesh adapta un relato de H.P. Lovecraft llamado The Thing on the Doorstep. ... 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 cuento una historia un poco muy Lovecraftiana. Vuelvo a decir que ocurre en el mismo universo que Reanimator y Resonator. El Hospital Miskatón y que es el mismo hace un montón de guiños. La película es como completar esa trilogía que no fue Reanimator, Resonator y esta. Entonces si las veis, veréis que tienen bastantes puntos en común más allá de que sean relatos de Lovecraft. Intencionalmente se parecen en forma y fondo bastante en el estilo de puesta en escena, el estilo de luz. La película nos cuenta cómo una psiquiatra acaba encerrada en un sanatorio ya misma y va a verla su amiga, que ahora es, claro, su doctora. Entonces le dice que un cuerpo que ha aparecido hecho polvo, que hay que destruir el cerebro porque si no es como que hay alguien que ha descubierto, hay un ente muy antiguo que con el Necronomicon ha descubierto cómo pasar su, cómo intercambiarse las mentes con otra persona. Tipo como ocurría en las películas estas como en Viceversa o en De tal astilla a tal palo o Un viernes embrujado, aquella película que se cambia en madre hija. Todas estas historias, ¿no? Lo que pasa es que aquí le dan un toque bastante diabólico y chungo, ¿no? Donde este ente o ser muy antiguo que lleva mucho tiempo haciéndolo, cuando encuentra un cuerpo que le gusta, se carga al cuerpo anterior para que no pueda volver a su cuerpo. Y cuando ocurre tres veces, se queda para siempre en ese cuerpo, ¿no? Y lleva tanto tiempo haciéndolo que ha olvidado quién era en realidad. No sabe si en origen era un hombre, si era una mujer. El caso es que cuando se cambia con el personaje de Heather Graham, descubre que le gusta ser. Siempre lo va haciendo cambiándose con hombres, y de golpe descubre que cambiándose con una mujer le gusta mucho más, quizá porque en origen él fue una mujer, aunque ya no recuerde quién fue, ¿no? Entonces todo esto desemboca en un thriller bastante sangriento, con tintes muy eróticos. No llega a ser una película erótica per se, pero sí tiene una carga sexual y sensual muy, muy importante. Lo mismo le pasaba a Reanimator y a Resonator. Ambas películas tenían una carga erótica muy, muy potente y, pues por ejemplo, eso es un punto de conexión, ¿no? La película tampoco tiene, en un punto que se aleja, de mí me ha llamado mucho la atención. Yo sí confiaba, porque incluso hasta en el póster se parece, ¿no? Y en el tipo de letra, en el tipo de los títulos de crédito, en todo se parece, pero la música no es de, no es de Richard Pantel. La música es de un tal Steve Moore, el compositor se llama Steve Moore, y en eso se aleja, sí se aleja bastante de las películas de la Empire Pictures que dirigió Stuart Gordon, producidas por Yuzna, ¿no? Y escritas por por Dennis Paoli. La película ha sido distribuida por RLJF Films y Suder, y es una producción de Dred, de la revista Dred Central. O sea, ahí está metida mucha, mucha gente. Como os he dicho antes, una de las productoras es la mismísima Barbara Crampton, y la película ha tenido una muy buena acogida en, en los festivales donde se ha, donde se ha estrenado. Ahora mismo, en Rotten Tomatoes, cuenta con 77, 67 críticas, perdón, y un 85% de reviews favorables, con una nota media de 6,9. Y en Metacritic llega un 64 sobre 100. Así que la, la cosa se ha podido ver en el Fantastic Fest y en Tribeca. Y la verdad es que ha ido bastante bien. Lleva estrenada en, en video on demand desde octubre, desde el 27 de octubre, y en enero podrá llegar a, por fin, a, a streaming a Suder. Aquí a España, pues, es probable que tardemos en ver esta, al menos de manera normal que tardemos en ver este Suite Table Plays. Yo, si sois fans del terror, a ver, no es exactamente, pensad que es una película de 2023, por más que intente imitar una película de 1985 u 86, como eran Reanimator y Resonator, no lo logra. Tiene mucho efecto, hay mucho efecto práctico, pero también hay mucho efecto digital, que en ocasiones canta, pensad que es una película de un presupuesto muy pequeño. O sea, si los efectos especiales y los trucos de cámara cantaban en Reanimator y en Resonator, pues en esta los efectos digitales cambian, o sea, también cantan. Pero los trucos que tiene de, o los efectos prácticos están muy, muy conseguidos. Luego, si sois fans del Lovecraft, tiene mucho detalle el Lovecraftniano. Ya no solo el, el que comparto un montón de, de homenajes a algunos muy divertidos. O sea, atentos al principio de la película a quién, a quién es el personaje que está de guardia de seguridad en la morgue. Ya no solo lo que comparte con el universo de Reanimator y Resonator, ¿no? Como si fuera un tercer y último episodio de esa trilogía que no fue, ¿no? Sino todo lo que toma del universo Lovecraftniano, ¿no? O sea, eso es quizá, si sois fans de Lovecraftniano y cambia bastante el cuento original, ¿eh? El cuento, el cuento original de la cosa bajo las escaleras, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba en español. Sí que lo he leído y no, no recuerdo el título. The Thing on the, The Thing on the Doorstep. Cambia bastante el cuento. Para empezar, convierte a los dos protagonistas en dos mujeres. O sea, el personaje de Heather Graham y el personaje de Barbara Crampton. Aquí pasan a ser dos mujeres mientras que en el en el relato original eran eran dos hombres. Y el personaje que interpreta a Judah Lewis en el cuento original era una mujer y aquí es un un muchacho. O sea, cambia los cambia los roles de género por conocimiento de las actrices. O sea, las actrices principales de la película ahí famosas son dos mujeres, pues... Pues... Y además lo aprovecha bien. La película, por cierto, se rodó en Jackson, Mississippi. Mientras que Reanimator y Resonator se rodaron en... Entre Los Ángeles y Roma. Que yo recuerde. Reanimator yo creo que se rueda en Los Ángeles, pero Resonator yo diría que ya se rueda en los estudios que tenía la Empire en Roma. No lo sé ahora. Esta se ha rodado en Jackson, Mississippi. Se filmó en mayo de 2022. Supongo que tuvo un calendario de rodaje muy, muy apretado. Si os gusta la película es muy recomendable. O sea, a mí es una película que me ha hecho sentir... Me ha hecho sentir feliz. ¿Sabéis lo que os digo cuando...? Es una película que me ha gustado porque me ha llevado un terreno conocido y que echo de menos. O sea, un tipo de cine que me gusta y que echo de menos, ¿no? A pesar de que lógicamente ya no estamos en esa época y no se puede hacer el cine igual que se hacía en esa época. Y la película no lo oculta. Vuelvo a decir que en ocasiones los efectos digitales cantan. Pero bueno, es un mal menor. Así que ya sabéis, incansables buscadores de placer. Si os gustan las películas que adaptan a Lovecraft, si os gustan las películas de Stuart Gordon, si os gusta Barbara Crampton, si os gustaba el cine de Stuart Gordon, si os gusta el cine de Joe Lynch, esta es Sweet Table Flesh. Es sin duda vuestra película. En cuanto esté disponible, corred a verla porque la vais a disfrutar. Vosotros, mientras tanto, pues lo consigo, os digo siempre, regaladme ese like que sube un montón el ego, suscribíos, activad la campanita, seguidme en redes sociales y ayudadme a ese reto de terminar la temporada con 500 suscriptores. Somos 358, así que la cosa no va mal del todo. Sigo editando y espero tenerlo más pronto o más tarde, el nuevo Fangofan, la historia del terror de los años 2000. Así que seguid atentos, que nos vemos muy, muy, muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!